Pienso que es lo más malo que se puede hacer, porque se sigue perdiendo la gente. Sentimos que es pan para hoy y hambre para mañana. Pienso que mejor la saquen la lucha, hay que aprovecharla porque uno no sabe el día de mañana. Para algunos es un peligro a las futuras jubilaciones, para otros un salvavidas en esta crisis económica. Al parecer 1, 2 y 13 retiros del 10% no fueron suficientes. Hoy las posibilidades de acercarse a un cuarto retiro de fondos están cada vez más latentes. Yo creo que es una buena medida. Se nota que ayuda a la economía del país. Y también ha ayudado a bastantes personas a poder sortear esta crisis que se ha alargado tanto. Ojalá lo logremos, porque también lo del IFE no se sabe si se va a hacer hasta diciembre o no. Y entramos a la orden del día. Después de estar paralizado el tema en el Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados anunció que el próximo miércoles 11 de agosto a las 3 de la tarde comenzará la discusión de 7 proyectos diferentes relacionados a los fondos previsionales, entre ellos el cuarto retiro del 10%. Hoy día un IFE que no ha sido lo universal ni lo extensivo que hubiéramos esperado, nos obliga a desarrollar un proceso de discusión sobre los retiros de fondos previsionales. La idea de parlamentarios o de oposición y de oficialismo es llegar con esta ayuda en el mes de septiembre, fecha en la que caduca la entrega del IFE universal. Por eso apurar la tramitación de este proyecto es un tema importante para ellos. Hoy en día la ciudadanía se pregunta qué va a pasar los últimos tres meses de este año, donde solamente hay cobertura de un IFE y de ayuda hasta mediados de septiembre. Es necesario discutir esto. Desde Chile Vamos le solicitaron al gobierno extender el IFE universal hasta diciembre con el objetivo de llegar con ayuda a la ciudadanía y frenar la idea de un cuarto retiro de los fondos previsionales. Este martes el presidente Sebastián Piñera volvió a decir que el IFE universal puede ser extendido más allá de septiembre. La red de protección social que la creamos a pocos días de tener el primer caso de COVID en Chile en marzo del año pasado va a estar ahí, va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario. Para los expertos, recurrir a los fondos previsionales sigue siendo perjudicial. Los retiros equivalen a perder seis años de cotizaciones. Es decir, si las pensiones en Chile ya son bajas, a futuro podrían ser peores. En el caso de concretarse, podría implicar que aproximadamente el 45% de los afiliados quedan sin saldos en sus cuentas, afectando inevitablemente sus pensiones futuras, principalmente las mujeres y los jóvenes. Un futuro incierto para el cuarto retiro del 10%. La voluntad de discutirlo existe, al igual que la de extender las ayudas estatales. Pero lo único concreto es que el 11 de agosto comienza su tramitación en el Congreso.